La música grande del señor Héctor Lavo Pancho rinde un homenaje al cantante de los cantantes Héctor Lavo Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procuraría leer Oye, el especial para Iván del Calabazo, Rubén, para la rana Quebre Pancho, Tercero Colonia, Doctones Pancho Escúchalo En la tarde, materia a olvidar ¿Eso le gusta, amigo Padrito? ¿Ves? ¿Cómo le gusta ese tema? Un periódico de ayer Para sonido a gente del barrio Y a bandas de tepito hoy Que alcanzó página entera Ese chanquito de González Ortega Me conoce donde quiera Voy a ir especial para Señor amigo Paz y Sonido Paz y Nación Que el álbum del olvido lo pegué Vaya con sabor para Tu amor Andrés y Mariana Esta tarde Que río de ayer Que nadie más Es el muy chungo en el oriente Para los bolivianos de Tepe Esta tarde El comentario que nació en la madrugada Y fuimos ambos la Propagada El hijo consentido de mi compadre Chucho Para el famoso Pedro Vargas Tu amor es un periódico de ayer Y Giselle Para mi compadrito fríjole Esta tarde Oye noticia que todos saben Ya yo no Para mi caso el Sabino Para mi gente de Tealpan Tu no serviste pa' nada mami Es sabor Para mi rey son latinos Para Sabino Sanzas Latina presente hoy Y Giselle Apártate de mirar Y Giselle Para mi gente de Yeta Negro Organización Destroyer Javier Diego Eri Valoye, Beto y Raúl Vemba, Radio Vemba Salsa con sabor a Tepito Hoy Ese invitis de plomero Esta tarde Para el famoso Fred Un saludo Ese cobrita Para su parejita El Chechín Pancho Oye, en especial para Para la familia Arandero Santa María Esa tarde Bien Oye, en especial para El famoso Solís Para la banda de Rivero Ándale barridas Que el sabor, ¿eh? ¡Sahora! ¡Escucha como dice! Tepito Rinde un homenaje Al cantante De los cantantes Héctor Lapo ¡Sahora! Ándale, Vicoyi 5-7 de Azteca ¡Sahora! ¡Ese comandante Gemenel El comandante Perignes Y la banda del bar ¡Sahora! ¡Esos cabrones de Tepito Barrofa y Fabián Ramírez ¡Un saludo! Para quien Gracias Solís de Sugar Riley Laris Para Vicente De Rivero Para los gastrozos de Chumas Colonia Vallejo Para quién güey Vaya con Samuel para Los Chopes Andrés Jalentobis El famoso Rey del guabanjón y el buen famoso Toby para mi gente de las Vegas presentes para mi gente discos Fuencho ese perrón de Martín Carreras para la banda del vivir reinojeros y jardineros vaya con sabor para mi compadre el guillo para su chavo el pimpollo para el bandano colombiano para el cañas para la chata desde la colonia para Edwin González de parte del carito hoy para el bandano colombiano un saludo para Armandito Junior hoy y dice esa banda ribetuta del bosque se gastó a Juanito para el polio el guama para Guido el chino chai para Chupos el gallo para los locos y los pañales y ese o mejor y la banda de Bartolomé y como el papel aguanta o al punto del Manuel que está vendiendo aquí al lado cerveza bien pinche fría cabrones hoy con el pinche Zanquita de la calle de González Ortega la gente de 6-9 y así podrá comprender ese patria hoy y siempre Pancho de Tepito Pancho